¡Hola gente linda! ¿Cómo se encuentran hoy? Me imagino que excelente. Una semana más nos volvemos a encontrar. Voy a comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Saben ustedes qué son las terapias alternativas? Yo prefiero llamarlas terapias complementarias, debido a que habitualmente complementan la medicina tradicional e incrementan los potenciales de salud que posee el cuerpo humano. Casi todas provienen de antiguas terapias orientales que utilizan la energía como eje fundamental de la recuperación y entienden a la enfermedad como un bloqueo de dicha energía. Estas terapias están destinadas a desbloquear y aumentar ese capital energético, así como también al incrementar el poder curativo del cuerpo a través de la mente. Hay novedosas investigaciones científicas que avalan estas posturas debido a que se sabe que la mente posee infinitas posibilidades de influir en la sanación del cuerpo. Y estas terapias dan la oportunidad y estimulan ciertos resortes internos que de otra manera permanecerían desactivados. Casi todas ellas ponen a la persona en un papel activo en el proceso de la curación, lo que significa que los hace responsables de su propia vida. Como dice el doctor Depachopra, Somos cuerpos físicos que aprendieron a producir ideas, energía vibrante e información. El cuerpo cambia más rápido de lo que creemos. Vivimos en un cambio permanente y es sobre esa vibración que actúan las terapias. Sabemos también que las emociones participan significativamente en la curación de la enfermedad, ejerciendo una influencia en el sistema inmunitario. Las creencias actúan sobre las emociones y a través de ellas también en la salud. Les voy a contar esta semana algunas de estas terapias complementarias. La aromaterapia. Esta terapia se basa en el uso de aceites esenciales para inhalaciones, tópicos, masajes, baños, compresas y gárgaras. Y en la teoría de que el ser humano es un todo, mente y cuerpo en relación dinámica con el ambiente. Los aceites relajan el sistema nervioso, regeneran la piel, estimulan la circulación, despejan la mente, calman dolores, alivian la depresión y el estrés. Estos aceites esenciales son sustancias naturales que se extraen de diminutas glándulas de raíces, troncos, hojas, flores o frutos. Aunque el verdadero aceite curativo se extrae de la glándula vital de la planta, donde se encuentra toda la energía. La reflexoterapia es la más difundida. Es la reflexología o terapia zonal de los pies. Se basa en la división de cuerpo en 10 zonas, 5 de cada lado de una línea que pasa por el centro. Todos los órganos que ocupan una posición central, como la vejiga, tiroides y estómago, están representados en la primera zona de ambos pies. Un órgano de la parte izquierda del cuerpo, como el vaso, por ejemplo, se encuentra reflejado solo en el pie izquierdo. Y de esta manera, cada órgano de nuestro cuerpo está representado en nuestros pies. El masaje que se realiza consiste en pequeños movimientos efectuados con el borde del pulgar y se complementa con un drenaje linfático en el nacimiento de los dedos y alrededor de los tobillos para mejorar la circulación sanguínea y eliminar toxina. El yatsu, su nombre proviene del japonés, shi significa dedo, yatsu presión, no se limita solo a la presión ejercida con los dedos de las manos, sino que también incluye trabajos con la palma y hasta presiones con el codo y los pies. Sirve para equilibrar las fuerzas opuestas, el yin y el yang que posee cada persona. Los meridianos, que es el lugar de paso de la energía en los que se aplica la presión, coincide con los de acupuntura. Puede recorrer la totalidad del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, presionando aproximadamente 600 subos o zonas de circulación energética que muestran conexiones directas con los órganos internos. Es recomendable para eliminar contracturas por malas posturas, cansancio y estrés. Por hoy, los dejo con esta información, que les puede ser útil, tengan en cuenta que nosotros somos los artífices de nuestras vidas. Es real que no podemos controlar las circunstancias externas de la vida, pero sí la reacción que nuestro cuerpo tiene sobre ellas. Es allí donde podemos modificar las respuestas del organismo en incorporar algunas más saludables que nos ayuden a recuperar la salud. Saben que pueden llamarme si tienen dudas al celular de contacto 3571682094. Hasta la próxima semana, nos estamos escuchando. Muchísimas gracias. Gracias.